Ok, Charly, todo tuyo. Puedes iniciar cuando quieras. Bueno, buenos días. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Hay quién hay por aquí? A ver. Hola, Cristian. ¿Cómo vamos? Bueno, a ver, empiezo ya, chicos. Bueno, presentas un poco el proyecto, un poco con quién estás, de qué va a ir el tema, y ya largas, largas porque te veo como caballo con frenillo en la boca. Te entusiasmo, Charly. Bueno, te voy a hacer yo la introducción. Hoy estamos acá con Denis Ceballos, estamos con Antonio Zambrano, como siempre, y hoy está como ponente Carlos Salas, que tenía ganas de hacer este webinar. Y nosotros contentos, porque las personas que dan una ponencia, significa que, de todas maneras, se han ganado un espacio, un privilegio en expansión. Saben que damos, por ahora, dos tipos de entrenamientos que compartimos en Facebook. Uno, la de los martes, por la noche, ahora, hora de Europa, y esta está dirigida a un nicho de mercado de emprendedores, con o sin experiencia, que están buscando, yo por lo general lo defino así, ¿no? Si tienen experiencia, están buscando algo que dé más continuidad en el negocio. Si no tienen experiencia, están tratando de entender cómo armar un negocio en red, cómo se identifica un modelo de negocios, o están buscando un equipo de trabajo, o si están siguiendo a alguna persona, y de alguna forma este entrenamiento los ayuda a conectar con esa persona, aunque no se hagan presentes. Así que hoy Carlos Salas dará esta ponencia, va a dar una ponencia sobre el cambio de paradigmas mentales, y va a tratar de contextualizarlo justamente para los emprendedores, qué tipo de cambio de paradigmas un emprendedor debería, al menos poner en consideración, a la hora de emprender en red. Así que estamos contentos que Carlos Salas dé esta ponencia, Carlos es español, y bueno, Denise también vive en España, pero es cubana, Antonio Zambrano, español de pura cepa, pura sangre, y vive en España, es originaria un poco de Barcelona, y se mueve por acá y por allá, pero anda siempre por los pagos de Barcelona, y el servidor que les habla también, en Italia, pero no es italiano, es un argentino expatriado en Italia. Así que yo diría que con esta pequeña introducción podríamos ya comenzar, y después presentamos un poquito mejor al final de todo el equipo de expansión, y un poco a qué está orientado este tipo de entrenamientos. Así que bueno, Charlie, cuando quieras puedes dar la ponencia. Bueno, a ver, voy a empezar. Vamos a ver, a mí este tema es un tema que me apasiona, porque es algo que lo llevo en la sangre, y es algo, porque es algo que es lo que nos ayuda en la vida, a saber afrontar todo aquello, retos que tenemos que tener en esta vida, y nos afronta abordar todos los cambios que se nos produzcan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para todo siempre tenemos que readaptarnos a un cambio, siempre. Estamos en la vida cotidiana, y entonces los paradigmas mentales son aquellas composiciones neurológicas que tenemos dentro de nuestro cerebro. Entonces, un paradigma es un modelo mental, es nuestro modelo mental de cómo afrontamos nuestra vida, cómo vemos las situaciones, cómo vemos los negocios, cómo vemos la manera de pensar, cómo la manera de estructurarnos, la manera de afrontar, la manera de responder siempre ante todo lo que nos pasa y para no reaccionar según nuestro modelo mental. O sea, es la manera de cómo nosotros estructuramos algo para afrontar algo, lo que sea. Entonces, claro, Thomas Kuhn, en 1962, escribió el libro La estructura de las revoluciones científicas. Y Thomas Kuhn dijo que los paradigmas es el modelo mental, ¿vale? Y que todo empieza en una idea, esa idea, cuando nos la planteamos y nos la planteamos desde el corazón y hacemos hincapié en esa idea, pues nos lleva a coger referencias que sostengan esa idea. Entonces, ¿qué es una referencia? Una referencia es lo que nos da viabilidad, la manera de cómo nosotros sostenemos una idea. Para que esa idea, cuando ya la tomemos con varias referencias, nos ponemos a investigar, nos ponemos a mirar, a mirar por aquí, mirar por allá. Y entonces, cuando tú tienes varias referencias, ya empiezas a creer. Y empieza ahí un círculo, empieza un círculo vicioso, en el que ya empiezas a sostener todo lo anterior. Y entonces, cuando llega un momento que ya, pues tú ya tienes una creencia. Y entonces, esa creencia, digamos, ya todo lo anterior, ya todas las acciones que tú tienes, que cuando tienes esa creencia, empiezas a generar acciones. Entonces, cuando tú tienes acciones, empiezas ya a generar acciones, ya digamos, empiezas a crear actos. ¿Vale? Entonces, esto para los negocios, para internet, pues nos viene, es brutal. ¿Por qué? Porque nos genera una visión. Y entonces, esa visión, cuando ya empiezas a creer, a creer, empiezas a actuar. ¿Por qué? Porque una creencia, sin tú tener una visión clara, que te produzca una acción, pues nunca va a llegar a un hábito. Entonces, cuando toda esa cadena de consecuencias las pones en marcha, al final, por narices, genera un hábito. Y claro, cuando tú ya generas hábitos, todo lo anterior, estás rompiendo completamente toda la estructura mental que tú tienes en tu cerebro. Entonces, cuando tú, esos hábitos prolongados, sostenidos por ideas, por toda la cadena de, por toda la cadena que ya, todo el proceso que ya he repetido, que ya he dicho, entonces, al final, todos esos hábitos generan resultados. Carlos, ¿por qué no pones, por ejemplo, un ejemplo? Ponlo en un ejemplo práctico, o algo que te haya pasado a ti, por lo cual, a través de este cambio de visión, que te permite tener un plan más claro, y que lo pones en acción, ha generado un cambio, un hábito distinto en tu persona, y que ha producido un resultado distinto. ¿Te ha pasado algo por el cual puedas dar testimonio, o hayas entrenado a alguien en tu carrera como empresario, a través de este cambio de paradigma, que haya permitido generar esta consecuencia de cambios, y un cambio de paradigma para producir un resultado distinto? Sí, claro. Para poner un caso práctico, pues yo empecé, porque, claro, yo siempre he tenido la mentalidad de que da igual que yo crea o no, para que yo haga algo, porque muchas veces es quien no ha hecho algo en su vida y no tenía ni idea de cómo empezar. Todo empieza, ¿por qué? Porque yo tengo una estructura en la que yo soy algo creativo. ¿Por qué? Porque tu mente está solamente mentalizada y enfocada en hacer algo. Entonces, me da igual para cualquier negocio. En este caso, para mi negocio, ahora por Internet, ¿cómo fue? Vale. A mí me... Yo voy adquiriendo conocimientos, conocimientos, y luego yo me pongo en acción. ¿Por qué? Porque yo necesito una retomotivación mía. Es que nadie por Internet... Por eso a mí la palabra motivación no me llena. ¿Por qué? Porque si tú solamente generas acción porque te motivan, en el momento de que no estén en tu misma intensidad, no te van a motivar. Entonces, tú tienes que ser el modelo creativo este para que tú hagas cosas. Porque da igual que sepas o no sepas hacer. No. Lo que importa es tu creencia para tú hacer las cosas. Y esto me da igual a cualquier negocio. ¿Por qué? Porque todos sabemos investigar. Investigar... Pero tú te pones a investigar. ¿Por qué? Porque hay algo en tu cabeza que te dice yo creo en esto. Y eso es lo que me genera una visión. O sea, es que esto, esta manera de pensar da igual para cualquier tipo de negocio. ¿Por qué? Porque todos, al fin y al cabo, siempre tenemos que hacer algo que no tenemos ni idea de por dónde, cómo empezar. Entonces, siguiendo estos pasos, esto es, digamos, el círculo de... Yo estoy diciendo el círculo de cómo funciona mi mente y cómo yo cambio. ¿Lo entiendes? Es que es así. Porque... Porque yo no te puedo decir todas las cosas de configuración. No, tú no eres Dios y tú no te puedes poner en mí. Porque va a haber cosas técnicas que yo no tengo ni idea de cómo hacer y yo no te puedo decir oye Guillermo, te vas a estar gilipollas por no pensar un poquito. porque primero te vas a estar tú y luego yo me voy a frustrar. Pero primero tú te vas a estar. Porque hay un trabajo técnico siempre, por ejemplo. Yo, por ejemplo, por internet no tengo ni repajotera idea del tema técnico, pero tengo una mente creativa y enfocada. Ok, ok. Carlos, ¿por qué no me cuentas un poco tu historia? ¿Por qué no cuentas un poquitito hace cinco minutos de hincapié en qué es lo que qué es lo que has hecho como empresario fuera de los negocios por internet? Porque se diría que como uno hace... ¿cómo fue mi viaje de cuando empezamos mi padrillo solos con Pedro hasta que... ¿Quieres que hable de eso? Más o menos un poco te presentas porque también es importante rescatar que todas las personas que hacemos internet de alguna forma tenemos una historia muy distinta detrás y es irrelevante entre comillas desde dónde vienes. Es importante hacia dónde te... hacia dónde te está conduciendo y el día que te encuentras hacer un negocio en red un poco qué es lo que había detrás. ¿Por qué has dejado? ¿Por qué has interrumpido? ¿Por qué has abordado la red? Pero siempre hay un bagaje de experiencias que lo puedes aplicar como madurez, como experiencia de vida, como aprendizaje de errores tomados y que uno trata de no volver a cometerlos, pero también de aciertos. Entonces, ¿por qué no comentas un poco qué es lo que has hecho como empresario y qué estás buscando hacer hoy en la red? ¿Cuál es tu propósito en la red? Aunque, como has dicho muy bien, no tengas esos conocimientos técnicos estoy plenamente de acuerdo. No hace falta tener conocimientos técnicos. Esas cosas se aprenden. Soy de la idea que cualquier cosa se aprende. A mí me pones a estudiar ingeniería nuclear, me llevará 25 años en vez de 5, 6, 7, que una persona iluminada podría llegar a hacerlo bien, pero se aprende. Lo que tal vez es más difícil es un poco el tema que está abordando hoy, Carlos, que es esta mentalidad, ¿no? Que requiere una mentalidad empresarial para emprender cualquier cosa. Y Carlos ha hecho cosas muy buenas fuera de la red y también en la red, pero sobre todo viene una experiencia empresarial fuerte, ha hecho cosas importantes. A mí me gusta cuando alguien ha hecho cosas buenas dentro o fuera de la red, que lo dé como testimonio porque no ha descontado absolutamente. Bueno, a ver, mira, más o menos cómo fue la historia de cómo yo pensaba, ¿no? A eso te refieres. Sí. Bueno, digamos, mi padre y yo, yo me puse a trabajar con mi padre en la empresa con 17 años. Entonces, con 17 años, al principio montamos una empresita de instalaciones de aire acondicionado simplemente, mientras que yo acababa la carrera. Bueno, claro, obviamente no estaba en la carrera todavía. Bueno, con 17 por ahí, por ahí estaría. Estaba terminando el cole. Estaba terminando. Ya no me acuerdo. Entonces, pues nada, montamos la empresita y entonces yo quiero decir cómo, cómo estructuralmente, cómo fuimos modelando mi mente, ¿no? Vamos a ver. Yo, como ya he dicho, yo he tenido una influencia, digamos, de mi padre. Para mí, he tenido dos padres. Uno ha sido el de sangre, que era mi jefe en el entonces, mi padre. Y luego, el socio, que era Pedro. Pedro era un, porque él él es científico, además, y estuvo en la empresa y demás. Y él siempre, era la noche y el día, completamente. Uno era muy, muy folclórico, muy, Pedro, y a mí me modelaron los dos. ¿Pero por qué? Porque Pedro veía las cosas desde la síntesis pura, desde el origen, desde la raíz. Entonces, siempre, yo he ido al Isisí. Yo, el Isisí, a mí me lo han metido hasta en el fondo de mi corazón. Para todo. Para, porque este taladro, no sé qué, para todo, siempre, yo he sido un desafiador puro. Por eso yo tengo una mente y por eso yo logré, porque, claro, intensamente, la energía y la intensidad de Pedro, claro, estás hablando de una persona que a toda su vida ha estado redirigida a reinventarse constantemente. Porque, claro, cuando uno se dedica a la investigación y entonces yo, yo antes de la empresa, yo siempre me iba a los fines de semana, yo de física cuántica, él me la metió, eso yo desde los 10 años, o por ahí. O más, o menos, incluso, o seis, ocho años, me parece. Ya él, el tema esto, el tema de la física cuántica, a mí me atraía una barbaridad. Entonces, claro, cuando tú sabes lo que eres y cuando ¿qué es lo que implica saber lo que eres? Implica es desde dónde hablas, desde qué punto tu imaginación ves tú las cosas. Es regresarte a un mundo fantástico, a un mundo, entonces, yo, mi ascenso en la empresa, pues fue muy enseguida. En cuanto ya me puse y tenía 18 años, yo le cogí a mi padre y digo, a ver, papá, esto es muy simple. O sea, aquí esto es una empresa y aquí estamos para ganar dinero. O sea, aquí nos sirve la cazurrería de esto hay que se joda y que haga las cosas así y que trabaje el doble. No, 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 no. Vamos a ver, esto es un proceso que las instalaciones hay que hacer de manera sistemática y para esto hace falta herramientas y maquinaria. Ten clarito los conceptos. Maquinaria y herramientas y todo siempre estructurado y una manera sistemática de hacer las cosas. ¿Por qué así vas a tener un negocio? ¿No vas a tener una fuente de ingresos? Dos preguntas a quemar ropas. Pregunta número uno. El error, uno de los tantos errores como todos nosotros que hayas cometido del cual te arrepientes y te arrepientes de haberlo hecho. Un error, un error así, pequeño, grande, que hayas cometido y que te arrepientas. Un error. Un error grande. pensar mucho en trabajar con las empresas grandes porque al final las empresas grandes te haces un autoempleado de ellos. Porque te haces, te haces, digamos, compras un trabajo porque eso es así. Yo esto, cuando ya de mayor, yo cuando leí el cuadro ante el flujo del dinero fue por Pedro y me lo dijo Carlitos. Esto ya fue con 25, 26 años y hostia, aquel día, yo con 26 años en el año 99 ya mi vida cambió completamente. Porque, claro, cuando lees este libro, coño, es que este libro y cuando, porque yo lo fui leyendo pero yo tuve la súper suerte de que yo podía hablarlo con alguien. Es que esto es básico. cuando tú estás ante algo intenso que te engancha a algo y tienes la manera de compartirlo porque si lo haces solo y no tienes cómo compartirlo, al final no lo compartes. De acuerdo. porque las cosas cuando tú las compartes es como dice Robert Kiyosaki cuando cuando el conocimiento es compartido es cuando disfrutas. Marcos, el libro que habla Carlos, sí, Carlos, tienes que a veces contextualizar, tú hablas cosas que piensas pero no las dices. El libro del cual está hablando Carlos Sala es el libro de Robert Kiyosaki que es un poco habla de los cuadrantes del dinero los cuatro cuadrantes del dinero un poco padre rico padre pobre es el libro de Kiyosaki que un poco marca un cambio para acá. Yo le hice una pregunta y si como yo lo sé manejar el Charlie que es un poco volátil es cuántico salta de un espacio a otro y no sabemos en qué parte del espacio temporoespacial está ubicado yo le hice una pregunta y me gustó mucho por ahí se perdieron los grises pero fue brillante la experiencia que dio dijo cuando nos empezamos a embarcar para trabajar a grandes empresas las grandes empresas lo que hace hay una hay una ley universal en los negocios que se cumple bastante si hacen análisis ustedes lo van a comprobar y por ejemplo el 80% del facturado de una empresa lo termina haciendo el 20% de tus clientes cuando uno empieza a trabajar para grandes empresas te empiezas a estructurar que ese fue un poco el error que comentó Carlos para esas grandes empresas y un poco te vuelves un monopolio de ellos porque no te van dando espacio para seguir los pequeños clientes que a diferencia de con un grande cliente dos grandes clientes desatiendes a siete ocho pequeñas empresas pero son los que nosotros solemos llamarlos un poco en la base de tu negocio se quiebra uno se van dos pero hay seis en cambio la grande lo que hace es te obliga a estructurarte para esa grande y cuando la grande te embarca te hace invertir mucho dinero solamente en material en personal en estructura si esa te embarca y no te paga te deja uno para arriba y ahí estás hecho ya estás en el horno y ya estás cocinado creo que era eso lo que quería decir Carlos y Carlos la segunda pregunta que te hago uno de los mejores aciertos que te recuerdas haber tenido en estos últimos tiempos algo que te has en el cual vas orgulloso y feliz porque has acertado bien una de las buenas decisiones que has tomado en los últimos tiempos como empresario como empresario sin duda estos dos años todo lo que me está pasando estos dos años con todo esto de la superación personal y el liderazgo todo lo que estoy haciendo no me arrepiento para nada porque aunque no me haya dedicado a la parte ejecutiva de tener un negocio el proceso de la superación personal porque cuando 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 tú confirmas algo que tú has sentido toda tu vida pero que nunca has tenido una guía en delirios de mentores el mayor el último es este todo el proceso de superación personal que llevo en estos dos últimos años ha sido una persona nueva si lo tienes que poner como sentimiento tú dices una persona nueva y ese ser nuevo ¿qué tiene que antes no tenía a través del desarrollo personal? porque tienes que poner después en algo más un poquito concreto ok es un estado de ánimo yo siento tu estado de ánimo estás contento y eso es un aspecto muy importante pero si tuvieses que llevarlo a un aspecto práctico el sentirte nuevo ¿qué te ha permitido lograr? ¿qué te ha permitido en qué te ha permitido más allá de un estado de ánimo que te veo contento muy entusiasmado siempre es un tipo con mucha energía Carlos es un tipo que contagia energía es un aspecto muy bueno Carlos me gusta mucho es una persona que difícilmente está cabreado y eso es bueno porque contagia y transmite entusiasmo a veces demasiado entonces hay que decirle a Carlos ahora ponte en un lugar tranquilo porque es tiempo de ordenar las ideas pero ¿en qué te ha permitido este sentirte nuevo avanzar en algo? ¿en qué te ha permitido mejorar algún aspecto específico en tu vida el ser nuevo? dame algo concreto por el cual a la paz a la paz y la tranquilidad y la libertad mía que no necesito ya conocimientos ya estoy tan sobresaturado de conocimientos y ¿por qué? porque me he dado cuenta que este tipo de educación te funciona ser mucho más creativo ya la dependencia de tener conocimientos para avanzar ya no depende de los conocimientos depende de mi poder de imaginación y depende de mi de mi parte creativa ya depende de mí bien perfecto esto es lo más importante porque porque tener algo que fluyes con los sentimientos y las emociones bien esto lo he tenido toda la vida da igual pero no tenía manera de focalizar y de enfocarla porque no la creaba yo o sea yo lo sabía era como siempre ha sido el rarito pero era el rarito que nadie nadie comprendía era un incomprendido o me sentía un incomprendido no da igual porque además era mucho más no era tan enfocado ahora yo digo voy a quiero hablar de esto y mantengo un nivel de intensidad mucho mayor estoy más seguro de mí mismo tengo una paz conmigo mismo y tengo una libertad ya esa libertad me lleva a ser mucho más para servir a las personas creo que ya estoy preparado para poder infundir estos conocimientos a las personas perfecto ya no depende de mis sentimientos depende ya de mi enfoque estoy ya mucho más enfocado perfecto me colé perdón puedo en realidad en realidad lo que quiero compartir algo a ver si porque hay una persona dice Marcos de verdad que te sigo Guillermo dice pero me cuesta asimilar tantos conceptos ok es entendible en resumidas cuentas Carlos es una persona Carlos Sala es miembro de nuestro equipo Expansion es una persona que está compartiendo un conocimiento muy muy rico que él tiene que por supuesto para cualquier emprendedor cualquier persona sea emprendedora o no es difícil de captar conocimientos al vuelo cuando no sabemos muy bien de lo que está hablando pero Carlos al fin y al cabo está hablando de algo tan simple y tan normal y tan hoy cotidiano como el desarrollo personal como el desarrollo del ser digamos que yo lo resumiría como que Carlos fue afinando su nota lo fue afinando esa nota tanto 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 que hoy tiene más enfoque se siente con más claridad para emprender porque él es un emprendedor la mentalidad de empresario es la que necesita tener un emprendedor y que sepas cuando decimos nos vemos en la cima que en la cima cabemos todos el emprendedor pequeño el que recién empieza el que tiene un negocio local pequeño que está empezando en su casa el emprendedor online entonces ¿qué hacemos todos los emprendedores? nos hacemos expertos y especialistas en algo porque si no de verdad no vas a tener el éxito y el resultado que necesitas que vos querés lograr mira y un poco sí un poco porque Marcos hizo una observación una observación pertinente ¿no? Marcos es una respuesta espero yo soy más más concreto en las cosas ¿por qué dices esas preguntas a Carlos? es porque Marcos pregunta ok Guillermo te sigo pero ¿de qué hablan en concreto? ¿cuál es la propuesta? y está bien porque el poder de la palabra lo tenemos somos todos Carlos Carlos es una persona por lo que yo conozco que más abstracta y yo trato de llevarlo en un plano más concreto sino es difícil contextualizar el espesor de Carlos en un contexto de negocio entonces para ser preciso ¿cuál es nuestra propuesta? ¿y qué hacemos nosotros? somos un grupo de marqueteros con una experiencia diría enorme en la red con áreas de especialización muy verticales quien tiene mucha experiencia como por ejemplo Antonio Zambrano es un empresario viene de un mundo empresarial significa haber puesto billete dinero empresa producir y generar riqueza eso es lo que hace un empresario invierte dinero y hace trabajar a las personas para generar una ganancia usando el tiempo de los demás y con la visión de empresario lleva negocios en redes hace más de 5 o 6 años trabajamos con Antonio desde hace 5 años por lo menos y lo considero un grandísimo líder con capacidad de arrastrar personas en la red porque se identifican con su simplicidad ¿para qué? para emprender en la red y aprovechar oportunidades nuevas para hacer riqueza la red la utilizamos para muchas cosas entre las cuales producir ingresos Carlos Sala viene de un mundo empresarial ha montado una empresa así como lo han escuchado donde si no le pongo un foco no se entiende de qué habla el Carlos porque es demasiado abstracto entonces yo por eso me permití hacerle preguntas porque si no cuesta si no lo conoces poner foco Carlos ha armado una empresa de más de 70 personas mantener a 70 personas y armar una empresa de esa envergadura significa que algo bueno como empresario tienes que hacer porque no lo montas no lo justificas tener 70 colaboradores personas que trabajan contigo y para ti y junto a ti si no tienes un negocio que justifique ese tipo de cantidad de personal y trabaja en la red porque estaba buscando un equipo de trabajo que lo orientara que esa es nuestro fuerte en qué tipo de modelo de negocio se puede abordar cómo se monetiza un modelo de negocio en internet independientemente de cuál es el modelo y eso es nuestro trabajo nuestro trabajo consiste en asesorar a las personas a que tengan un plan de trabajo independientemente del negocio que estén armando si no tienen un negocio le damos un negocio le decimos cómo pueden abordar un negocio y hacemos otra cosa que es coaching coaching que es tomar de la mano una persona entender sus necesidades nos dice estoy parado acá quiero llegar acá y nosotros tratamos de armar un plan de trabajo para que ese viaje del punto A al punto B sea lo más satisfactorio posible que tenga la mayor cantidad de gratificaciones personales profesionales y económicas el equipo está y hay personas con mucha experiencia en muchas áreas que eso es lo que forma que un equipo haga tu curva de aprendizaje que desarrolles tu negocio en una forma simple Denise tiene por ejemplo experiencia en internet porque viene formándose mucho capacitándose mucho ha dejado su empleo ha dejado un empleo pago ¿por qué? porque eligió dejar algo seguro que como todos los cristianos necesitan ingresar dinero en su casa ella no vive ni rica ni millonaria así que necesita generar ingresos pero apostó a generar riquezas en la red porque nuestro modelo de negocios sabemos monetizarlo sabemos cómo sacar dinero de la red produciendo riquezas a través de la mentoría la capacitación la formación y modelo de negocios que nosotros llevamos adelante Antonio lo he dicho a la Denise la explicaba es una persona con muchos talentos es joven y ha emprendido exitosamente en la red porque ha dejado un modelo de negocio tradicional que es el de ser empleada a producir ingresos por su cuenta y viene siguiendo una serie de formaciones que la ha convertido mucho más segura como mujer como emprendedora a punto tal que dejó un empleo de mil y pico de euros por mes significa que ella sabe producir ese mismo dinero pero manejando desde su casa los tiempos como ella creía más pertinente Laura Robinson es argentina vive en New York ahora se mudó hace poco trabajamos juntos también hace mucho tiempo con Laura considero que Laura tiene muchas experiencias dentro de las cuales tiene una experiencia muy fuerte en lo que es venta directa todo lo que son negocios de multinivel venta directa la filiación equipos de trabajo de lo que antes era presencial físico ha llevado a un modelo de negocio online esa es la experiencia de Laura y Laura le gusta y es muy buena en formar personas desarrollar liderazgo de personas y eso creo que es una habilidad fuerte de Laura todo lo que dije ahora de las personas no es la única cosa pero considero que son puntos salientes nuestro trabajo ¿cuál es? Marco si tengo que poder tener una palabra las personas que asisten a un entrenamiento como el nuestro están acá por dos motivos y yo considero que en la red hay dos tipos de personas cuando hay un entrenamiento el que escucha una historia y el que la cuenta el que la escucha es porque está buscando información está buscando o identificar un modelo de negocios o está buscando un equipo de trabajo o está buscando una persona a la cual se quiere unir porque está necesitando completar algo que no le cierra un trabajo que no le gusta dinero que todavía no ingresa en la cantidad que quiere o con la continuidad que quiere o está ejerciendo algún modelo de negocios en la red pero no logra monetizarlo de la forma que quiere o simplemente aborda por primera vez la red y está buscando unirse a un equipo de trabajo con la intención de generar ingresos eso no es de trabajo orientarlo a generar ingresos en base a un plan de trabajo que esa persona de todas maneras querrá ponerse como objetivo que no son los nuestros esa persona es la que define qué tipo de objetivo quiere cumplir y nosotros en base a una serie de preguntas unas entrevistas que hacemos definimos cuál sería el mejor plan de trabajo para en este caso para ti Marcos yo no sé qué te dedicas si tienes ganas de ponerlo aquí podrías hablar un poco de ti un poco qué estás buscando qué estás haciendo pero cuál es la propuesta de expansión y lo dice un poco el nombre expandirnos nosotros como emprendedores como empresarios como personas que se desarrollan en la red y coger y lo hacemos porque no es masivo nuestro trabajo escoger selectivamente si hay comunión si hay afinidad si hay una elección recíproca personas a las cuales podamos formar personas a las cuales podamos ayudar y para eso evaluamos si esa persona cumple con una serie de requisitos que consideramos son necesarios a la hora de emprender porque esa persona podría no estar en su momento para emprender y si la va a hacer a medias preferimos decir que no porque emprender correctamente como nosotros entendemos significa que uno tiene que estar bien decidido a cumplirlo en un objetivo pase lo que pase y nosotros pase lo que pase estaremos pegados al culo para que eso pase entonces las cosas que Carlos antes comentaba que son decididas y se sienten en paz porque ahora ha encontrado la forma de reenfocar todo su trabajo toda su energía toda su paz y serenidad en algo que le gusta que es la red y de la forma que él considera que conocimientos técnicos no tiene pero los va aprendiendo y tiene un equipo en el cual se apalanque creo que Carlos puede dar testimonio de eso es porque consideramos que armar un negocio en red conlleva una serie de requisitos tener un equipo de trabajo que alguien te ayude a desarrollar ese plan de trabajo que hayan una serie de personas especializadas en determinados ambientes que si no es tráfico es ventas si no es ventas es embudo de ventas si no es embudo de ventas es como trabajar tu oferta y si como somos un equipo grande lo que hacemos es ayudar en modalidad piraña a que esa persona se apoye en distintas personas independientemente a quien elija del equipo porque el equipo es uno las personas son individuales los proyectos son individuales pero el equipo es uno solo se llama expansión porque estamos acá para ayudar a las personas que se dejen ayudar que se dejen mentorear sobre dos principios una mentoría damos mentoría personalizada y un coaching que ese coaching está orientado a que te ayudemos a cumplir un objetivo económico y profesional tú nos dices a dónde quieres llegar nosotros encontramos el cómo lo vamos a hacer y de qué forma lo vamos a llegar adelante contigo el objetivo es tuyo es personal es un proyecto que va de tu vida no de la nuestra nosotros somos simplemente facilitadores somos personas personas que hacemos de puente entre donde te encuentras tú y donde quieres llegar porque tenemos los conocimientos conocemos estrategias porque trabajamos hace muchos años en la red y porque lo hemos hecho y porque nos hemos equivocado ¿nos podremos seguir equivocando? claro que sí pero muchas menos veces que los demás porque lo hacemos desde hace mucho mucho tiempo y somos muchos donde alguien se equivoca el otro lo está corrigiendo eso es lo que da como beneficio trabajar en equipo donde yo me equivoco alguien de mi equipo puede decir Guillermo por acá esto no va ok no espero seis meses para que yo equivocarme alguien me está corrigiendo lo mismo hago yo en las cosas que tengo más experiencia con mi equipo cuando veo a alguien que se está equivocando y volvemos a reentrarlo esto es un poco lo que hacemos Marco concretamente ayudamos a las personas a que puedan trabajar y vivir de lo que más anhelan de lo que más desean hacer y creo que es el proyecto de cada uno en lo que cada uno desee lograr un objetivo desee cumplir una meta nuestro rol es hacer que esa meta se cumpla y ordenar las ideas ordenar las ideas significa armar un plan de trabajo serio ¿a cuánto tiempo? 12 meses ¿por qué? porque las cosas serias no se hacen de hoy para mañana porque yo jamás he hecho algo importante en cuatro días aparte de conseguir un hijo que se lo pueda hacer en 15 minutos el resto llevan nueve meses de embarazo así que un tiempo un poco más largo y un trabajo un poquitito más más laborioso y por el resto de mi vida porque los hijos me los llevo al menos hasta que tenga vida así que espero haber explicado mi amigo con esa metáfora se ríe la roja pero bueno pueden haber momentos de joda que son esos 15 minutos pero te haces cargo por el resto de la vida y yo con gusto bueno ya abro vamos a ver abre el micro Anto abre el micro abre el micro venga abre el micro Anto se hace en el último minuto que se han puesto las mujeres estos 10 a ver 15 minutos entonces se hace macho bueno mi misión y la de muchos que estamos aquí es aplastar a todos los individuos y a todas esas personas que han vivido más mi vida que la suya y esa es mi misión igual que Carlos yo tuve mis tropieros yo vine de la empresa igual hoy alguien se ríe de Carlos porque Carlos es un gran empresario y ahora son sus primeros días aquí en internet y bueno pues cuesta encajar como a mí cuando empecé y se rieron muchos de mí y y donde se pase loco y con 50 años pero yo creía en internet internet es la bendición de Dios todo está aquí Marcos no sé si está todavía que ahora no tengo conectado al Facebook bueno pues nosotros hemos logrado un equipo muy bien ha venido que ya llevamos mucho tiempo y tenemos muchos valores las preocupaciones nos las soplan intentamos vivir felices y disfrutar de nuestro trabajo pero hemos hecho un equipo muy sólido que muchas empresas quisieran tenerlo porque la mayoría de equipos pasan el día hablando pasan dos días en la empresa y no se soluciona nada es complicado el equipo muchas empresas hablan de equipos mi equipo mi rollo y cada uno va a la suya y cuando no hay dinero todos se van ¿no? pero bueno mi decisión fue apostar por las personas que quieran estar en internet hacer las cosas y deben hacerlas les guste o no les guste ¿no? 2019 video marketing se va a llevar el 80% de la comunicación ahora estamos estudiando los últimos artículos y unas cosas que hay sobre el vídeo cada día el vídeo crece mal y la gente se lo pasa a las pelotas cuando ven que la Sony Yamaha bueno ya no Google y todo esto se gastan millones en vídeos y muchas empresas siguen todavía pensando que su faquilita web les va bien mientras otros en el mercado se están comiendo el mercado sin que se den cuenta ¿no? internet hay que estar si no no te vas a comer nada es bueno el trabajo está difícil cada día se paga menos la empresa su única lucha porque es que es la única que le han dado ¿qué puedo hacer? voy a traer mano de obra más barata voy a echar a la lista de espera que tengo que si no los tengo aquí los tendré en Oriente ¿no? y este va a ser lo que va a pasar con la mayoría de la población el poder adquisitivo cada vez más bajo los gastos más grandes los jornales más pequeños y bueno si son felices por eso pero ahí empiezan el desespero ¿no? en internet no sé yo he encontrado la felicidad como la ha encontrado Guillermo como está también Denise como está Laura y que la felicidad ha venido por los ingresos ¿no? él tuvo internet claro que es duro Carlos ha hecho una apuesta seria en su vida pero él ya sabe lo que es tener 70 personas toda la película de la empresa como yo la tuve hasta casi que cumplí 50 años y ahora me he vuelto un luchador y un misionero en contra del sistema porque hemos empezado Carlos explicando el crecimiento personal y estoy muy orgulloso de que en el equipo hay gente de 22 años de 24 años de 26 años bueno nosotros ya somos los mayores ¿no? pero irán saliendo que podrán crear una empresa con otro tipo de visión con crecimiento personal que yo no lo tuvo que Guillermo tampoco no lo tuvo que Guillermo tuvo que salir desde de Argentina para Italia y decir ojo ¿eh? no de España a Francia de otro lado a otro lado a cambiar de idioma a cambiar de costumbre él sabrá lo que ha tenido que luchar ¿no? yo en mi empresa tampoco era empresario lo que aprendía lo que me enseñaron en el colegio ya hice una rueda pero con todo eso me cargué de muchas preocupaciones me cargué de muchas noches sin dormir pero no es porque fueran mal las cosas ¿no? porque es lo que le pasa a la mayoría de empresarios ¿no? que no encuentran un crecimiento personal o la educación la educación que yo he ido descubriendo de 50 años por aquí ¿no? de cómo gestionar tus emociones estar tranquilo estar calmado ni emocionarte porque ganas ni emocionarte porque pierdes ¿no? simplemente estar activo hacer las cosas trabajar mucho la humildad mucho la humildad y y y y no pasar vergüenza ¿no? sino dar la cara y cada vez estoy más orgulloso y más orgulloso de que si me ven los envidios porque tengo tengo como todos y gente que que me la sopla que en internet yo he encontrado lo que no me ha dado la vida en 50 años ¿no? aquí grandes personas hacemos las cosas muy bien y cuando digo muy bien es muy bien aquí no es ni click clack ni click clock ni hoy que no me atienden al teléfono que mi esponsor ha desaparecido que yo no sé cómo va la empresa que si estoy solo desamparado no todo esto hemos empezado así nos hemos llevado muchas bofetadas ¿no? y al final sabemos como Guillermo que si hay que plantear un plan a 12 meses no se puede hacer más rápido tú te podemos montar la web las páginas de captura el sábico todo el follón que me hace en una semana o dos semanas lo puedes tener pero luego está el trabajo en sí en que tus creencias las cambien si vives del mundo laboral vas a tener que ser empresario vas a tener que limpiarte mucha mierda en tu software si tienes nuestra edad los jovencillos me gusta porque tienen el software nuevo y ahí nada más tienes que meter en escarpuchos y ya ven cómo van ¿no? pero muchos tenemos creencias limitantes como ahora Carlos ha explicado pero he dicho algo que no me ha gustado es que yo no sé es que yo soy corte con la tecnología claro como soy yo hasta que me enseñaron no en lo que tú eres y mi experto tan solo tienes que empezar a rodar a rodar a rodar hasta que te vas a dar cuenta que todo esto es mucho más fácil que cualquier oficio yo vengo de la herrería o la regalo toda la herrería me quedo con mi sabredillo mis cuatro botones un móvil y aquí llevo una empresa que estoy facturando mucho más que con una empresa que tenía con veinte trabajadores sin dolor de cabeza sin tener que discutir con nadie con un equipo que nos queremos nos queremos que nos ha costado un precio que se han caído muchos por el camino y que se caigan muchos más lo sé porque no todo el mundo quiere pagar el precio que hay que pagar que hay que pagar un precio que es cambiar todos tus pensamientos y tus pensamientos no los vas a cambiar en un día en una semana o porque estáis abrido el napoleón o dos libros no te chupi nada no haya sido dos días al psicólogo nada que me la sopla que vengo yo de un sitio donde estaba en la mierda y tuve que salir con esto con el crecimiento personal creyendo otra vez en mí cuando estaba hundido a darle vueltas y por qué yo lo tengo que conseguir yo lo tengo que conseguir esto es para mí esto es para mí hasta que me lo creí y todo fundiera y todo está en la mente nadie tiene una excusa para decir que el internet no puede ganar dinero es el mismo cuando trabajamos nuestro interior todo el exterior cambia es curioso pero me acuerdo me acuerdo casi no me acuerdo los días que abría por la ventana había niebla vaya día de mierda vaya día de lluvia y ese día tu creencia hacía que estuvieran de mal humor por un día que estuviera frío o un día que estuviera nublado hasta que vas cambiando el concepto de las cosas y ves que está todo en ti nos enseñan que el estrés es malo anda por ahí cuando aprendes que el estrés es bueno cuando le das la vuelta a tu mente y te das cuenta no porque te lo explique yo porque hay que ver tutoriales hay que ver libros pero está más que demostrado científicamente por gente muy importante no yo pues soy un puto herrero de que el estrés cuando lo inviertes en tu mente te favorece tu sangre corre mejor se te limpian las penas se funciona mejor el corazón pero como alguien puso el estrés es malo es que con el estrés se me cayó el pelo es que me tienen que dar la baja para hablar porque tengo estrés llega un momento que la información y todo hace que tu mente diga que el estrés es malo uy que estamos en crisis que están en guerra que se caen los osos se mueren en Groenlandia y nos estamos preocupando de millones de cosas que no están en tu vida que al final estamos un punto de mierda en este espacio no existimos pero tenemos que trabajar mucho nuestra mente que a lo mejor no venía por aquí el tema pero porque queríamos hablar de expansión y a ver si vendíamos algo hacemos vídeos para vender está claro y Marcos si nos lo estás viendo por favor con la persona que te ha invitado con 30 minutos que hagamos de Skype verás que se te aclaran muchas dudas de internet porque si no te las aclaras te vas a perder en el mundo de internet por los cursos de vida de internet con los gurús falsos que hay en mis agres o no falsos porque yo tampoco no creo es mínimo la gente que son estafadores o que van con más rollo es mínimo lo que pasa es que el mal se ve siempre más grande sobre el bien cuando las cosas están bien hechas cuando la mis agresa está bien pintada cuando todo no la vemos pero cuando el cuadro está un poco torcido joder eso ya está mal y en la vida pasa lo mismo con las personas hay muchas buenas personas pero fascinantes personas cuando vas entrando en internet y vas viendo que te tienes que desprender de gente del pasado de gente que te contaminaba de gente que te decía tú no puedes ¿dónde vas? ¿cómo te metes en esta tecnología? pero si esto es para jóvenes si internet se les tapa sí, sí quedaros mirando internet quedaros mirando el Facebook pero lo van a explicar poco a poco porque ya es el que no está en internet es un sinsecho digital está muerto está muerto ya no si puede aspirar a un pequeñito trabajo o algo o a un buen trabajo que esté condenado sus 40 o 60 horas con un jefe que la apriete que le llene en el sábado como ahora ha pasado Semana Santa yo ya desde hace tres años y pico son vacaciones continuas y ahora ha venido Semana Santa tres días no es que me riera porque lo entiendo pero gente loca con su caravana con su furgoneta llegaron por aquí el jueves que estoy en un sitio que ahí viene mucho turismo y eso entonces espera en un momento han pasado tres días se han quedado sin dinero y vuelta otra vez al trabajo suponiendo que estén contentos ¿no? la persona que es feliz en su trabajo ole lo admiro pero ¿por qué será que las estadísticas dicen que más del 90% de las personas no están contentas en su trabajo? algo pasará y de hecho si tú me estás mirando dime cuántas personas encuentras en la vida que salgan y que dicen joder estoy súper en la peruquería estoy súper en el taller estoy súper qué bien qué bien prensa qué de esto ¡ah! las 7 me quedo un rato más en la fábrica no la gente no está contenta y deberían estarlo ¿no? porque no sé hoy en día aunque haya crisis o todo estamos viviendo mucho mejor que nuestros padres y que nuestros abuelos pero la puta información la puta televisión nos ha pegado una tortura a todos que estamos todos tarados quizás soy el tarado ¿eh? a lo mejor yo soy el tarado y estoy en mi burbuja y lo veo todo al revés ¿no? pero internet a mí me ha dado una vida me ha dado unos amigos me ha dado una familia hoy ha habido una cosa muy emocionante con una persona que me ha enseñado el camino en internet y ha habido pues algo que que me ha abierto el corazón algo que no tiene precio que nadie en la vida ha hecho lo que hace esa persona por mí quizás ha habido unas palabras una pequeña tontería ¿no? pero encuentras esas personas encuentras esas personas que te ayudan a pensar de otra manera a reaccionar y decir joder ¿por qué me tengo que enfadar yo? ¿por qué el niño ha roto la televisión o se me ha apoyado el coche y tengo que estar tres días de mala leche o un día de mala leche lo paga la mujer o lo paga el vecino o lo paga el otro que no pasearlos por la calle ¿cuántos se ríen por la calle? yo veo muy pocos aparte de mí yo veo muy pocos pero la gente va más seria que el cocor y para que te den unos buenos días parece que tengas que pagar y y no es así es porque la gente sus creencias sus limitaciones sus bloqueos han hecho que estén de mala uva y para un rato de felicidad a lo mejor se tiran cuatro de mala leche y bueno mi espada para Carlos porque sé que Carlos era un máquina ya antes de 12 veces porque yo me estaba un poco volviendo y pensaba en mí cuando he empezado que se me embosaban y todavía me pasan los pobres las palabras el toque y explicar algo pero bueno es el desarrollo el desarrollo yo personalmente como ha dicho Guillermo es un gran empresario tan solo es que ruede y bueno es un inexperto en internet ya aplicaremos todo lo suyo aquí porque internet cualquiera puede vender es igual un mecánico es igual un publicista como Guillermo es igual es igual como una vendedora como este como Laura que también ha llevado redes ha llevado cuestiones ha llevado ventas en internet a dar la cara a hacer vídeos a que no lo vean ya conectar con las aves del mismo plumaje que están quizá en tu pueblo rosales o en tu calle o en tu barrio y quizá la vida te llegue a cambiar de zona o a cambiar hasta de pareja o a cambiar de compañero de viaje ¿no? que tú crees que estás bien pero te vas dando cuenta que quizá llevas unas mochilas en tu vida y a lo mejor son tus seres más queridos y no puedes porque te han enseñado de que tienes que estar con tus seres queridos aunque se lloren cada día aunque se torturen cada día aunque se den carga negativa cada día tienes que estar con tus seres queridos que no que el mundo es muy grande y está lleno de felicidad solo tenemos que cambiar nuestro interior y todos tenemos un gran corazón y estamos un poco prohibidos y reprimidos y nos da vergüenza expresarnos como somos ¿no? tenemos internet que es una máquina una lanzadera para darnos a conocer y bueno hacer las cosas bien no perderse en los 1051 puntos brillantes o 451 mil puntos brillantes de clic, clack clic, clack que mi espontra no me ayuda que el otro no me ayuda que se cae que se cae el negocio que no se cae el negocio que no más claro las cosas hay que saber bien tus webs sus páginas de captura sus tráficos las redes bien gestionadas no pasar el franquito como yo lo hacía al principio me como una paella me dejo que a nadie le importa nuestra vida pero que está bien que un día lo quieras poner y está muy bonito ¿no? pero dar felicidad que hace mucha falta en este mundo que hace mucha me gasto mis dedos de escribir tengo una fanpage que los seguidores que tengo por las frases que pongo lo que digo lo que me llegan a felicitar y simplemente son cuatro palabras que pongo y esas cuatro palabras animan a una persona como unos buenos días ¿a cuántos les ha pasado que entran y se dan unos buenos días se alegran todos los días? pero la puta sociedad la mayoría parece que sea un pecado dar buenos días bueno a lo que íbamos somos equipo expansión estamos en webinar prospectos lanzamos gente nueva que entra en el equipo a que pierdan sus vergüenzas como yo que serían muchas que me daba mucho miedo ¿no? a lanzar a sernos fuertes a aplastar a todos los envidiosos y a todas esas personas que dicen que esto no funciona que esto no es estafa no, no la estafa la tienes tú con tu sistema tu trabajito tu jefecito que te explota y bueno dale las gracias si consigues ser feliz te respeto ¿eh? porque admiro a todas las personas trabajadoras a los vagos no pero a los trabajadores los admiro donde estén ¿no? pero a quien pueda darle la mano estirar de ellos y meterlos en el follón que yo me he metido no me lo pienso ni un momento porque está aquí es cuestión de tiempo es cuestión de estar con las personas adecuadas de tomar acción y hacer 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 y no pensar tanto que nos vamos a volver locos bueno bien David se doy un paso así parece que te había andado la cuerda y en cuanto te dijeron abre el micro o lo soltaste todo sí bueno es que todavía me tengo que entrenar mucho ¿no? pero se me han juntado el crecimiento personal con la empresa con la industria con la preencuentra y entonces me he ido calentando no no pero muy bien muy bien es que todo todo lo que dice es que yo me gusta escuchar mucho ¿no? y lo que tanto tú como Guillermo escuchando a a Carlos también pues un poco pues también ¿no? uno uno aprende respecto a lo que decía de lo de los buenos días que a la gente le cuesta la gente está no está bien con lo que hace y no y no toma decisiones ¿no? que lo lleven a pues a estar mejor y y bueno yo cuento la historia ¿no? de cuando llegué a cuando llegué a España yo pues me encontraba lo mismo lo mismo que dices tú la gente triste la gente que iba como que que en otro mundo y escuchabas en todos lados pues la crisis la crisis escuchabas por todos lados pues la crisis y y yo decía madre mía si en Cuba pues llevamos cincuenta y tantos años en crisis ¿no? en lo que se dice crisis y y la gente pues tú ves que vive alegre y ves que pues eh la gente pues se divierte y y bueno pues esa era la crisis y yo pienso ¿y por qué no hacen nada para cambiar esa situación? y siguen pues esperando cosas de 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 un de un sistema o de o de un gobierno o que o que cambia el mundo y y no hacen nada por por sí por sí mismos ¿no? y bueno por eso es que yo también decidí un poco pues empezar a emprender a través de internet porque yo quiero hacer algo que que me llene que me que que me apasiona y y que me y que me permita pues eh poder disfrutar de la vida así como yo 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 la 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 quiera ¿no? la quiera hacer eh yo ahora en Semana Santa pues también pude irme eh de vacaciones me fui con con mi marido y y era cosas que no podía algo que no podía hacer mientras que estuve trabajando porque perdía mi tiempo o bueno le regalaba o intercambiaba mi tiempo por dinero y y no no tenía tiempo para yo poder hacer esto llevo ocho años aquí no conocía la familia de de Málaga de la familia de mi marido y y gracias a que ahora dispongo de todo el tiempo del mundo porque ahora a través de internet pues puedo hacer eh mis cosas desde donde yo quiera pues pude pude hacer ese viaje y y conocerlo ¿no? cosa que llevaba tiempo deseándolo y que no lo podía hacer ¿tuviste la ansiedad eh el domingo cuando rubia o el lunes aquí en Cataluña era el lunes ¿no? ¿tuviste aquella ansiedad de que decía si es que mañana tengo que ir a la fábrica que ya está 24 horas dando la vuelta no que va que va ninguna mira esa es otra cosa yo cuando cuando estaba trabajando pues sentía como a ver no le digo ansiedad porque yo es que esas palabras solo las he escuchado aquí ¿no? la ansiedad el estrés la depresión son palabras que he escuchado aquí allí en cuando yo estaba en Cuba no sentía como un ahogo ¿no? que supongo que sea pues como una ansiedad eh cuando estaba trabajando y yo desde que estoy pues haciendo mis cosas desde mi casa y y sin estrés y sin pensar en que tengo que ir a trabajar cuando no tengo ningún deseo de ir pues desde que estoy así oye me siento como en una nube estoy relajada me siento es súper bien me siento como yo quería sentirme correcto bueno ya hay que se me ha escapado la palabra ¿no? pero a lo mejor quizá es un poco de nerviosismo porque yo lo vivía ¿no? también salía de vacaciones la semana santa pero es que las 24 horas antes ya mi cabeza ya estaba dando vueltas para el día de trabajo ¿no? ya perdía un día de lucida ¿no? y llegaba y entonces ¿qué te pasaba? te encontrabas con los otros que veían joder tío qué mal rollo joder vamos a vamos joder vamos a mal rollo los lunes mal rollo es cuando está demostrado que es el día que se trabaja menos no nosotros en cualquier fábrica es el día que menos se produce todos en la cafetera todos en el rollo todos están cansados y el empresario de chalú me la dice joder hoy no ha salido la producción ¿no? tampoco no quiero decir que esto está chupado ¿no? pero que vale la pena luchar un tiempo por esto porque cuando lo has conseguido te sacas muchas cosas que te han enseñado a vivir como es esto no sé por qué la ansiedad es que que llevo cinco minutos tarde al trabajo y a lo mejor me emulsan en la empresa ¿no? no he vivido estas situaciones ¿no? pero hay empresas que las tarjetas bueno como digo las tarjetas que como de cinco minutos tarde te echan te descuentan y tú ya estás con esa ansiedad corriendo con tu coche que quizás tienes el trabajo a una hora de coche hora que viene quizás la tengas al lado pero bueno corriendo a tus horarios te duele un poco la partida y quisieras sentarte un poco pero no tienes que aguantar allí con dos paracetamoles o un ibuprofreno lo que sea aguantar la jornada que no no es la vida lo menos yo lo he vivido casi 50 años todo esto pero cuando descubrí este mundo de internet que no me fue nada fácil ¿no? no no me no me fue nada fácil porque ni tenía equipo como Guillermo también Guillermo también es una persona que hizo internet y dejadme que yo soy el el campeón ¿no? pero te enfrentas con muchas cosas que cuando estás solo pues vas perdido y hay mucho tiempo que no haces las cosas bien ¿no? hoy desde el equipo que estamos no somos muchos pero cada día somos más pero hacemos las cosas las cosas bien y está claro si no consigues tus resultados por expansión pues a la fabriquita o a la cola que está que está esperando el empresario para cambiar el otro día el otro día hice una charla con una persona el viernes a la noche con Cristian una persona que emprende en red ¿no? y había pedido información porque había visto un webinar que se puso en contacto con nosotros le pedí que rellenara el formulario tardó una semana en rellenarlo y pidió una cita le dije no primero rellena el formulario después de una semana lo hizo y un poco el resumen de esa charla que tuvimos con esta persona fue muy interesante fue un poco esta tiene un negocio es decir le dije nosotros no vendemos negocios ya ya no nos ocupamos más de vender negocios nos ocupamos asesorar al negocio que tú tengas como podemos ayudarte a que tengas los resultados le hacemos una serie de preguntas porque el formulario está orientado para que responda exactamente a lo que nosotros necesitamos saber un poco qué negocio lleva adelante cómo lo está llevando obstáculos y cuando un poco hicimos un resumen de el estado actual donde te encuentras al punto 2 de un punto 10 deseado qué es lo que te está faltando y dijo algunas cosas ¿no? cuando le hicimos una devolución le dije ¿estás de acuerdo que el negocio para otros compañeros tuyos que están hace mismo tiempo están levantando más o menos 100.000 por mes tú estás levantando 1.500 por mes significa que se puede ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? sí ¿estás de acuerdo que te falta un sistema? ¿sí o no? sí ¿qué es lo que hace el otro? ¿vende como un desesperado corre a las personas o a la gente lo busca a él quiere trabajar con él persigue a él porque acá no se trata de perseguir dice sí de hecho tiene automatizado todo el proceso tiene gente que busca trabajar con él y bueno es un poco lo que te falta a ti eres consciente que estás parado en un punto donde más de eso no logras avanzar te falta que el equipo crezca y te falta llegar a donde estaba llegando él porque tiene una serie de herramientas trabajando que tú no tienes le das un poco palazos y a pulmón pero tenía algo muy bueno era una persona que sabía reconocer sus propios límites moraleja quedamos en bueno en explicarle cómo trabajamos nosotros y qué es lo que por ahí rescaté esa charla esta persona cuando le dijimos un poco tal vez a qué sirve nuestro trabajo no es fácil ver desde afuera qué es lo que no funciona porque si como no vendemos negocios él me dijo pero bueno por qué no quieres hacer otro negocio y no yo no me interesa nosotros no compramos un negocio de nadie no compramos ni vendemos negocios es decir que tenemos una gran objetividad a la hora de evaluar un negocio tal vez porque no vendemos un negocio vendemos asesoría y en eso tenemos experiencia porque cualquier negocio en red de toda manera lleva conlleva una serie de herramientas de estrategias que hay que poner en acto y si algunas personas de tu equipo están obteniendo esos resultados tal vez a ti te está faltando un poco esa serie de conocimientos y nuestra idea es ayudarte que lo cumplas ¿para qué sirve todo este programa? para asesorar ¿y para qué? para que cada uno pueda cumplir el tipo de sueño que quiera Denise porque deja su trabajo le gusta lo que hace Carlos porque se siente en paz y hace algo que lo enfoca de una forma mejor a lo que hacía antes Antonio porque se ha sacado todo el problema de empleados yo jamás he tenido empleados siempre he trabajado asesorando empresas así que empleados nunca tuve no tuve y no voy a tener nunca ese problema pero me gusta que pensar que podemos ayudar a otras personas a hacer mejor lo que hacen donde están acá queremos llevarlo un poco más acá si están acá arriba hacerla subir más si está mejor que nosotros que nos enseñe porque estamos constantemente pagando formación para aplicar esa formación es decir que el objetivo de nuestra expansión no es de masas es escogidos porque nuestro coaching está orientado a trabajar por un año y desde ya que ese coaching se trabaja por dinero que queremos hacerle cumplir a esa persona y queremos que esa persona se comprometa con nosotros para que realmente cumpla ese objetivo por eso los 12 meses y esto es un poco el plan de expansión formación y un coaching personalizado en base al objetivo de esa persona yo creo que más o menos hemos dicho la nuestra este webinar un poco tenía tenía como objetivo dar el el tema de Carlos que era el cambio de paradigmas cuando yo le dije a Carlos enlázalo y asócialo un poco en contexto de un negocio en red ¿por qué? porque lo que porque lo que damos de formación está orientado a los negocios en red al que está emprendiendo que tiene experiencia o que no tenga experiencia para este tipo de webinars que damos los martes enfocado a un nicho de mercado de emprendedores es para ayudarlos a emprender mejor el que está yendo de la puta madre probablemente no está acá pero yo conozco gente que está haciendo buen dinero pero lo está haciendo a los ponchazos no sabe ni siquiera cómo hace el dinero que hace le falta un sistema y si hace muy buen dinero él no logra hacerse hacerle hacer ese dinero al equipo porque le falta de vuelta un sistema porque le falta de vuelta herramientas o un equipo de trabajo conocimientos simplemente porque tiene más liderazgo pero no le sabe transmitir al equipo ni un cuarto de lo que él sabe hacer para producir dinero es decir que este espacio sigue siendo un espacio multidisciplinario multiracial y multinegocio porque por más que te esté yendo bien la mayor parte de las personas que nos consultan también es porque tienen un problema con el equipo el equipo no crece la persona sola crece y el equipo no logra ni siquiera llegarle al taco de sus zapatos para hacer un cuarto de lo que hace él así que yo diría que si están de acuerdo vamos cerrando el webinar chicos y bueno charly saludito roja un saludito antun saludito y vamos cerrando el boliche el rancho pues nada yo muchísimas gracias a todos los que están aquí mirándonos ya sea por facebook o o a través de del zoom y y bueno pues como cada martes estaremos aquí el martes que viene y este jueves pues tenemos un entrenamiento especial que dará Sofía Liseras y bueno que también pues que asistan que que estará muy bien también porque te enseñará cómo descubrir tu talento cómo descubrir tu pasión lo que te apasiona porque es muy bueno pues hacer lo que realmente te apasione y y de qué manera puedes monetizarlo o algo pues como lo que te tratamos de transmitir aquí también así que nada muchísimas gracias por estar y y le paso la palabra pues a ver a qué le toca a Carlos bueno chicos gracias pues nada ha sido un placer y porque a mí ya es que me pierdo como contamos el tema del desarrollo personal me pierdo claro porque al final cualquier negocio en internet o no de qué van los negocios puede tener una visión de una visión grande punto para que no te ahogues o sea es que no hay otra si tú tienes una mentalidad grande pues vas a ver grande vas a ver números y vas a ver cosas que nadie ve y nada más porque es así a mí y todo es un proceso y ese proceso hay que hacerle el internet fuera de internet yo por eso soy como un comodín para todo ¿por qué? porque porque yo te burro aquí aquí y aquí y los ojos la vista la mirada la visión no la mirada porque no hay que mirar con los ojos hay que mirar con la mente y nada más bueno a ver si también yo también recomiendo que hay que mirar con nuestros ojos y no con los ojos de los demás ¿no? que es lo que suele ocurrir muchas veces cuando haces las cosas estás más pendiente de lo que te dirán los que te miran es igual que estés pintando un cuadro que haciendo cualquier cosa ¿no? y estamos pensando en la mirada de los otros y eso hace que tropecemos que no hagamos las cosas bien y que nos equivoquemos ¿no? entonces tenemos que ver siempre las cosas con nuestros ojos lo que hagamos si hagamos una empresa olvídate de los demás deja que los demás gasten su tiempo contigo si quieres pero tú no lo gastes con ellos y bueno yo también me despido recomiendo que este jueves día 20 bueno a mi querida Sofía que todo lo hace más ordenado más meticuloso más bien puesto yo soy yo bueno pues ya digo lo que me da la gana aquí se hace ¿no? es así ¿no? con todo el respeto a todo el mundo ¿no? pero el jueves efectivamente cualquier adección por Facebook veréis la publicidad clicar porque va a estar muy interesante ese webinar para que veáis cómo podéis monetizar ese talento o esa participación que tenéis o esa afición o esas cosas que os gustan cómo se puede monetizar en Internet y ojo quizá no os pensáis que no tenéis talento que no tenéis ninguna afición que nada os apasiona lo descubriremos lo descubriremos lo descubriremos porque todos tenemos nuestro dragón dentro y la mayoría lo tiene de dormido hay que despertarlo desde aquí expansión un fuerte abrazo para todos si aquí quieren decir algo y si no cerramos los rollos que les hemos soltado este perdón si ha sido colorida la charla el jueves yo les garantizo les garantizo les doy mi palabra que el webinar del jueves les va a más de uno al que está en la búsqueda sobre todo al que está en un momento de transición al que está buscando un cambio al que está buscando algo más de lo que ya no ha encontrado porque si está bien la red sigue siendo un lugar de mucha información y ya con lo que uno tiene está muy bien pero para el que está buscando algo más el webinar que va a dar Sofía Liseras ha sido ampliamente preparado y si como sabemos el trabajo que hay detrás sabemos exactamente un poco a qué apunta apunta a despertar la pasión que cada uno lleva pero que no logra nunca congeniar pasión con trabajo pasión con dinero pasión con un estilo de vida siempre es un pasatiempo siempre es algo que es más el placer pero nunca se conjuga con el trabajo de ver como que son dos cosas que no van nunca de la mano bueno ese va a ser el tema que va a tocar Sofía y está ampliamente demostrado al menos por como trabajamos en la red que se puede vivir de tu pasión les recomiendo que asistan a este webinar va a ser un webinar especial se va a dar a las 22 horas hora local de Madrid de España y lo va a dar Sofía Liseras y estaremos todos junto a Sofía porque estamos trabajando en equipo todos para que ese webinar sea el inicio del nuevo ciclo para muchas personas después lo irán entendiendo un poco mejor así que los invito a ver y asistir a ese webinar que se van a llevar mucho más de lo que ustedes piensan de mi parte y de parte de todo el equipo agradezco a Charlie Salas que ha dado una grande ponencia su primera ponencia en el equipo de expansión y a mí me ha gustado mucho por lo que comparte por su entusiasmo y por todo el conocimiento que él tiene en el mundo de los negocios empresariales y no tengo la menor duda que lo que hizo fuera de la red lo puede hacer y con creces y quintuplicar en la red Antonio Zambrano mi amigo mi compañero de viaje y a Denis Ceballos otra compi de viaje que he estado hace poquito con ella en Barcelona agradecemos a todas las personas que están aquí en la sala que han estado en el Facebook Live y a los que nos verán después un fuerte abrazo nos vemos el próximo jueves pasado mañana y buenas noches y que tengan un lindo descanso para los que están en Europa y un buen fin de día para los que están del otro lado del charco fuerte abrazo voy cortando acá y nos vemos el jueves la última y espabilar que en mayo le vamos a dar mucho gas a la expansión mucho gas acordaros de lo que os digo los que nos estéis viendo en las grabaciones aprovecháis porque lo que va a venir en mayo con la expansión va a ser bueno ¿cómo le vamos a llamar a esto? bueno lo han inventado los americanos tendremos que negociar con los grupos a ver que difícil decir el jueves venga un fuerte abrazo para todos chicos buenas noches a todos bye 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 muy bien chicos stop recording y ¿Qué es lo que se llama?